Música Mira, a veces el concepto de burguesía revolucionaria, pues yo no lo veo. Porque si estamos en medio de una guerra económica, impactados de unas sanciones. Además, aquí no hay empresa grande. Si aquí tú has visto Polar reduciéndose. ¿Te acuerdas cuando Polar ponían en los cargos que le colocaban? Somos trabajadores de Polar, empresarios de Polar. Y lo defendían. Hoy día, la carga laboral, la carga de tener plantas cerradas, la carga de tener fábricas que solamente ocupan, ocupan en producción 10%, 20%, pero tienes que pagar la acometida eléctrica lo que tú demandas, lo que tú capazes tienes instalado. Lo enlace urbano, el agua, el mantenimiento. Aunque no uses las maquinarias, tienes que mantenerlas, cuidarlas, limpiarlas, protegerlas para poder usarlas. Si mejora la economía, como lo estamos haciendo poco a poco, pero con estas medidas coercitivas y solamente a través de pedir permiso a Estados Unidos, bueno, la velocidad no es, no va a ser de un día para otro. Mira, si quitaron las sanciones, Venezuela creciera como la espuma, es decir, esfervesciente multiplicado por 10. Se volvieron a ocupar los espacios que ya están construidos, porque nadie, Clodo Baldo, hizo una fábrica para usarla, el 10%, el 20%. No era una persona que era un constructor, no, hermano. Era un ciudadano que tenía unas ventas y la demanda de los productos comenzó a tener la necesidad de ampliar, utilizar y tener más trabajadores, mejorar. El mercado interno era suficiente. Era un mercado interno que su columna vertebral era petróleo de Venezuela, que levantaba divisas junto al CENIAT, robustos, ¿verdad o no? Pero todo eso, bueno, caía en la economía y aunque no le vendiera directamente a PDVSA, bueno, el ciudadano común tenía acceso para poder comprar par de zapatos, comprar apartamento fiado a 15, a 20, a 30 años, comprar vehículos a 5 años de crédito, ¿verdad? O sea, comprar acciones de club, tener locales en centros comerciales, ir a la peluquería, comer, pasear, todo eso se ha venido disminuyendo. Hoy día en Caracas tú puedes decir que hay 5 centros comerciales que operan, otros, tú los conoces, tú vas a Montalbán, al paraíso, hay centros comerciales que son locales, están aislados. Fantasmas. Fantasmas. Torres de oficinas emblemáticas en Plaza Venezuela, en Chacaito, en Altamira, que son fantasmas. Centros comerciales de los Ruizas, el centro comercial que está en el Cafetal, Plaza de las Américas. Centro Plaza, en Altamira, centro comercial Chacaito, centros comerciales que eran famosos. Y no fue porque no tiene afluencia de gente, sino que los negocios tienen que crear utilidad o riqueza para pagar condominios, para reparación de escaleras mecánicas, de ascensores, de aire acondicionados, para tener locales que atraigan al consumo, que enamoren, que coqueten. Y eso ha sido los últimos 9 años. Después de que el decreto de Obama se implementó en el año 2015, fue donde comenzó a sentirse la guerra económica. Los empresarios podemos decir que tenemos más de 9 años sin tener general riqueza.